Me gusta, eh, gente Uff, uff, he recordado He sentido feelings, eh, he sentido cositas He sentido cositas, eh, a volver a coger a AS Después de, joder, años, eh, no es coña Años, he sentido así He sentido mariposas, eh, vale, pues Un AS ¿Verdad en dosis? Era igual, hombre, bajo que un AS Vale, gente, vamos a ir nosotros por aquí, vale, por tan Blanquecito de esto, para arriba, perfecto Todo, todo dicho Tú no has visto Tú no has visto, no, no, no Vale, vamos a ir por desguace Listo, entramos por blanquecito Arriba Ah, me ha liado Gracias, amigo Uff, digo, no iba a hacer No iba a hacer perfección aquí, de hecho Ah Uy, qué pena, tío Fuck Bueno, la primera la llevamos Qué pena, tío Vale, esto que hay Vale Ocho, tenemos que ir sacando clips, clips, clips Clips con nuestros parientes De hecho, con AS no tenía nada Claro, con AS es un personaje que llevo sin jugarlo Realmente años, eh Grande, mi panita Grande, así me gusta Grande Piu Pa A ver, puede, puede, puede quitar la animición Realmente, la Cali ¿Por qué no lo hace? Claro, se lo va a destruir, tío Ah, él lo puede poner más hacia la izquierda Cali, un flor, un flor Nah, él lo está, mi cabrón Es que es tonto Pues lo pones en el suelo, lo destruyes Y no hace falta que te cargue lo de tu pompita Ahora sí, no Ahora es muy valiente Toma esta bomba, por lo valiente Ah, no tienes niña No tienes Se ha ido a la pantalla Es un beso, tío Beso Iniquín Ah, esta es la mi Bueno Sí, no la has pegado, tío Que la vida que le he quitado a la fronja Así no mía Nice, nice, nice Su cabeza era espectacular Sí, sí Literal, ¿eh? Literal ¡Otras! Que funcione Eso sí, ¿no? El láser No voy a prenderlo, ¿eh? Me pesa mucho la alma, gente Gapa Gente, ¿no os parece ultra feo? ¿Pueden tomar el defuser? Ah, eh Ahí es No, Ash, no Ash es Sí, yo tomo el fusero, pero no siempre. Madre mía. Pero picha, ¿eh? Se pone así, se hace una masoquina con mofletas así, digo, uy. Malo. Algo de drama. Sí, estoy en la mierda. Y se me pasó un poco y me lo recuerdo. Y sigo en la mierda. Pues, muy mal de haberte respetado. Y seguir en la mierda. Pero sí, justamente hablábamos de eso. Del coste paillo. Llevaré una semana o menos. Y ya casi, casi está afuera. Sí. El COVID. Los guapos, los guapos tenemos menos. Le he grabado. Eh, le he pegado uno, tú. Oye, me parece a destruir. Tiene trapa de folos, a ver, a ver. No tiene. No tiene, la de izquierda. Está bien. Enchufado, que no puta, eh. Droneito intenso. No tengo balas. Aguero. Cual cierto. Síganche por pobre. ¿Estás on little tower? Sí, ahí lo tenéis Estáis, estáis Estáis, ya ¡Aprefire, perra, Aprefire! ¡Explicáselo! Eh, creo que atropeamos Ah, no Uh, atropeamos, atropeamos, atropeamos Atropeamos, eh, estáis Buen cambio, muy buen cambio que ha hecho Pero atropeamos Bueno, no pasa nada Está bien, eh, buen clipar lo hemos sacado aquí, eh Utilizando nuestra perspicacia, inteligencia Y nuestro gran Cerebro Vale, esta ha sido un 3K Dice, como ganas, yo utilizaría su movilidad para ir por escalera de principal Así aprovecharía para, bueno uso Ya, pero si te das cuenta Eh, no he ido por blanca de nuevo, porque era bastante obvio Que iba a ir por ahí, por la ronda anterior Y por principal Va a estar todas las trampas Lo más Eficaz Es hacerlo lo más ineficaz Entra por una ventana que Se supone que está vista por todo el mundo Pero es cierto, gente O sea, esa ventana es Es cojonuda Realmente Mala para meterte Porque está todo el mundo mirando Pero ahora No hay trampa de Fro Solamente hay una persona ahí Porque otra cosa ha muerto tal y cual Hay una pantalla de Sengs Ahora nunca, ¿sabes? Amigos Contigo, sentid ¿Está muerto este? Ha muerto, ¿verdad? No me toques las bolas No me toques las pelotas Mala ¿Está muerto? ¿Alabas mi cocti? Vámonos El enemigo está moviendo a un enemigo. Ok, es un beating No suena a metálico, tú Que buena, escuchad Que buena Me gusta, gente He recordado He sentido feelings, he sentido cositas He sentido cositas, he volver a coger a As Después de, joder, años, no es coña Años, he sentido así He sentido mariposas Esos ruseitos tal Pum, sigue para el lado, que rico, la verdad Que rico, he sentido cosas He sentido aquí He sentido cositas, hay una cosa que necesito En defensa Eh, lesión Lesión, un lesión Vale, lesión Estupendo este Venga, va Cuando As era lo más top Ya te digo, cuando As era Una locura, la verdad Tenía cegadora Su velocidad inmortal Su hitbox Nefaxta Era una locura, vaya Que rompan ellos Eh, refuerzo Tigo, va Qué locura Hemos empezado flojetes Hemos matado a uno tal y cual Pero luego, amigos Uf, uf, uf He sentido cosas Esto, tío He sentido cosas Me encantaba As con las piernas Tigo, As con la Que locura Lo dicho Hacía años Que no jugaba con esto, tío El tema de jugar a rushear Jugar hacia Un juego más agresivo Más sin cabeza Más a reflejos A Literalmente eso Voy a caer por fuera Ya que estamos así Un poco más Modo psicópata Vamos Voy a caer por fuera Si con suerte Algún Trifrag entra por aquí No, un back Puede que fuera Para arrancar Puede que fuera Por arrancar Vamos, tranquillito Vale Me he identificado Nada Simplemente lo han visto En cámara Tengo láser No, verdad No, no, ni, no, ni, no Hay gente, pero están ahí arriba Está del balcón Los escucho Os veo en los ojos Os veo en los ojos Vale Voy a dejar que se lo coman primero estos, gente Dejo que se lo coman, vale Y entro Y entro Van a... Vale, bien Necesito que se coman primero esta zona Que revisen esto Que vienen que esté todo limpio No, 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 ni, no Vale, la que putule La que le he fallado con la fecha, no me he esperado a la izquierda No tiene ya más rango que el ratón A la más que me parió, tío Vale, pues siguiente ronda En defensa, igualmente, lesión, gente Quiero preparar todas las guías de los operadores Y quiero hacerlo para, ya lo he comentado Ya sé la fecha, pues voy a tener 14 días, dos semanas exactas, para que caiga Nada, no voy a decir nada más, que si no la lío Voy a hacer la guía de todos los operadores Antes de que, en las primeras dos semanas Tres semanas, con mucho, me quedan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale, voy a hacer y rehacer guías de operadores De todos, vale, ya que hay personajes que ya tienen guías Pero voy a rehacerlas, vale Tengo siete en ataque Ocho, nueve, diez, once, doce Y trece, otros seis en Vale, perfecto, y otros seis en defensa Dos, dos, cuatro, cinco, seis, exacto Series seis Oh, eh, tiene buena voz, eh Eh, eh, eh Oh, nice, nice Eh, nada, eh, pues fancy nada, tú Eh, tú, asqueroso Se me metió, se me metió los demonios Ah, bueno Eh, pues tiene buena voz, eh Le vi de ahí a mitad Y sí, 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 sí Han cerrado tranquillas Debería haber cerrado Estupendo Vale, pues aquí sí que me voy a quedar jugando Muy agresivo abajo, eh Pero muy agresivo Me voy a decir, joder, que soy más agresivo Sí, sí soy Ay, sonidito, sonidito Venga, vamos, vamos Esa es, vamos Si muero Recuerdenme como el chico Que era muy agresivo Muy agresivo Tendría que haber puesto algo allí Qué pena, tío Me he pegado bien Se me van mucho las primeras balas de la T5, tío Muy buena Eso es lo que se hace Tendrá una idea Qué buena Ven, si el piqueo yo el piqueo Tenemos que picar los dos Vámonos Está limpio Muy bien Así es como se defiende esa posición Si se juega agresivo Tienes que jugar dos agresivos Al menos para que se acabe Vale, esto está cerrado, tú Vale, aquí no puedo hacer nada Vale Vale ¿Qué ha pasado? Uf, amigo ¿Qué ha ocurrido? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No me lo conté, no me lo conté De lo pillo yo Uf, freeze attack ¡Nah, nah! Es que estoy jugando muy agresivo, tú Coño Coño He presionado el botón Sin querer, tú Que no era He presionado sin querer El botón de abajo Era el de tirar más o menos Es que hay mi tiempo Vaya, que voy Ah, sí, hay mi tiempo Este es mi cargador Sí Está aquí Se acaba de tirar Está en el otro, la verdad Está ahí Está ahí metido Voy a aguantar Voy a aguantar Me dice que has muy tocado la vida Voy a aguantar Oh, señor Muy buena Eh, he escuchado el saltito Pero tampoco se ve si estaba para mí o para otro Muy buena ¡Eh! 11 dólares Y tan mal Después de unos cuantos años Ey, no Y quedó segundo Por una ayuda Y por utilidad, entiendo Bueno, no pasa nada Está muy bien Está muy bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo